Hola, nosotros somos Bruno y Joel Y hoy estamos frente a otra épica competencia Esto es muy sencillo, no podemos ver y será muy épico ¿Qué puedo decirte? Esto será una competencia a ciega Espero que traigas cinturón y bien apretado Porque tus pantalones podrían salir corriendo Sin más dilación vamos con la competición ¿Qué es eso? O sea, sin más dilación ¿Qué dilación? Dilación es una palabra que tú inventaste No, no, esto sí existe Pero Bruno, no me interesa Dilación, significado Dilación, retraso en un proceso o actividad ¿Ves? Sin más dilación vamos con la competición ¿Quién conoce esa palabra? Yo la conozco Y ahora ustedes también Vamos con la competencia ¡Supenta! Me pongo mi botita Porque todavía tengo mi pie delicado Y no quiero volverlo a lesionar Igual no me voy a detener Nena, ¿lo entiendes? Estoy listo para pelear Cuando consiga Joel voy a utilizar mi gran técnica La espada del dragón Patético Estamos frente a una épica competencia Porque estamos a punto de tener una épica batalla samurái Nos daremos palazos sin ver Vamos a ver quién es el mejor Señora Cuatro Cinco Seis Loco, loco Ya ni siquiera sé dónde estoy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok He tocado algo ¿Ustedes están por aquí o qué? No No sé dónde estoy Eso me dolió La mía también se rompió Esto fue tan épico Que rompimos nuestras armas Esto es un juego que pondrá a prueba nuestra intuición Porque Bruno se pondrá enfrente de mí Y yo le daré palazos Y él tiene que adivinar Cuando vendrá mi épico palazo a su carita Cuando tienes mucha intuición Eres una persona intuince Y si Bruno logra esquivar mis palazos Ahí es cuando será mi turno Vamos a ver quién recibe más palazos Ponte tu cosa Yo me la pongo cuando tú te la pongas Uno Dos Tres Tres Se le fue en la cara Se le fue en la cara Ok Ahora es el turno de Bruno Venganza Ok Te voy a dar pulpo aquí Ok Te voy a dar con todas mis ganas Uy no 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 Ah A la meta de tres Ah Uno Dos Tres ¿Qué? ¿Qué? ¿Pelote? ¿Pelé? No Cambio Porque en estos juegos del azar siempre gana yo En estos juegos del azar siempre gana Uno Dos Tres Uno Dos Tres Tres Ay Tres Y Tres 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 Loco ya va, que me aturdiste Vamos con la siguiente competencia Sí, mejor vamos con la siguiente No te quiero seguir haciendo daño, pequeño delfín Tengo una litera en mi casa Yo doy un abajo y arriba el coño Cuatro balas, un Joel, un Bruno, una pelota Si yo atrapo esta pelota antes de que tú me dispares, gano Si tú me disparas antes de que yo atrape la pelota, ganas Muy simple, muy fácil, rimbombante Pero rimbombante, vamos Este es mi terreno, nena No te metas aquí Hay un nuevo rey en el pueblo, se llama Joel Voy a esconder esto Ok, ya Bruno Ok, uno, dos, tres Uy Dios, uy Dios santo Ay Dios santo, ¿qué está pasando aquí? Ay Dios Me diste, me diste la nalga Y aquí estaba la pelota, no pude ser Estaba tan cerca Ahora lo que tenemos que hacer es cocinar uno de estos deliciosos huevos con los ojos vendados Y si a alguno se le rompe la amarillita, queda automáticamente descalificado Comencemos, nena Ah, pero ya va, pero ya va, tengo que echar primero el aceite No sé cuánto estoy echando ahí No, como que no eché nada No sé, no sé ni siquiera dónde está el sartén Ah, ajá Como que ya hay bastante, ¿no? Sí, ya es suficiente No me estarás engañando Ajá, ahí prendió Bueno, yo creo que por aquí más o menos de esta bien, ¿no? El fuego Ajá, entonces ¿Dónde es la cosa? Ay, yo no sé Bueno, yo creo que es aquí Voy a tocar estas posturas de gallina Esta postura no tiene pinta de cero ¿Verdad? Esta, sí Ok, lo rompe Esta es la misma parte Vamos a ver si pueden acertarlo Y si no rompe la amarilla en el intento A ver, a ver, a ver ¿Cómo va eso? ¡Wow! Loco, loco No sé qué hice Joel, Joel Cuidado que quemas la espátula Loco, la espátula Rompiste la amarillita La rompí ¿Cómo la rompí? No puede ser Bueno, yo voy a hacer mis huevos Ya veremos si te rompen Esto es sal Sí, esto es sal Muy bien Yo creo Ok, aquí está la pimienta Uy, le eché mucho Demasiada pimienta, brother Uy, loco Loco No, no, no Ya va, iré, espátula Sí, dame un plato Dios, ya Bruno, el huevo El huevo que se hizo Está en el sartén Eso es No sé cómo lo estás haciendo Uy, Joel Que lo tuve Uy, uy, uy Que se te va a caer Uy, no tiene buena pinta Uy, Dios Lo puse Lo puse en el plato, loco Loco, yo me lo imagino hermoso Ahora me voy a quitar esto De los ojos A ver Ya va, pero Rayos, no está tan mal Quedó bueno Ahora es mi turno De hacer este huevo sin ver Perfecto Perfecto Uy, aquí está Ven esto Ven esto Esto es dulzura Mientras se prepara Vamos a ponerle un poco de condimento ¿Cierto? Vamos a buscarlos Yo todas las mañanas Desayuno huevo Esto para mí Lo puedo hacer sin ver Tranquilamente ¿Le gusta muy picante? Muy picante Ahí tienes Mucho picante ¿Dónde está la espátula? Ahí Loco Loco, loco, loco ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué pasó? ¿Se rompió? Ahora es un omelette ¡No! Vamos Hiciste un omelette Todavía yo no sé Qué tengo aquí En mis manos Espero haber hecho algo bueno ¿Me puedo quitar ya la venda? Sí Ok Espera un segundo Está un poco arrugado Pero ¡Oh! Está la amarilla ¡Wow! Miren esto Qué belleza Qué belleza Qué belleza Loco, admito que me aplastaste Lo compararía Pero ya yo me comí el nido Mira, te voy a decir una cosa Búscame unas tostadas Que esto me lo voy a comer ya mismo Bello ¡Mua! Exquisito Oh yeah, yeah, yeah Joel, lo siento mucho Pero estoy retomando mi respeto Y mi título En este ámbito de las competencias Es obvio que me ganaste Porque todavía tengo mi pie muy delicado Pero en cuanto me sane de mi patita Verás lo que es un verdadero Dios Grabar este video para nosotros fue demasiado divertido ¿Cierto? Espero que ustedes hayan divertido tanto como nosotros Ya es hora de despedirnos Pero no se pongan tristes Porque nos veremos muy pronto en otro video Suscríbanse en esta bola de aquí arriba También pueden ver estos videos Y estos videos Eso ha sido todo por hoy ¡Adiós!